Vale, estoy tomando un link en el ando Los señores ya hay que ver Historia del Hearthstone Hearthstone Partiendo de la llena de los Reelers Capitulo de Reelers Un video de el Reel Exótica para la Paracusación de Flam En donde se propone conseguirle un nuevo puesto con presión azar 800 metros Verde la Ленadaalles Telefistoria Reelers Distinguísima Los señores Pujuf Loules Este Gracias por ver el video 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 Hmm... Vale, genial Hmm... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La suma poeta es un miembro importante de la corte del rey. No puede haber coronación sin una. Daré con ella. ¿Dónde nos reunimos? A las puertas de Dublín. Prepararé las monturas. ¡Gracias! 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 Ayúdame Sí, mis ojos ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo lo creen? ¿Cómo lo creen? ¿Cómo lo creen? La noble, la nobleza sufrirá, ya encontraré la palabra que rima. Deja ya de berrear, por el bien de nuestros oídos, cierra el pico. Claro, y tú eres idiota. Sois todos iguales. ¡A por la puerta! Fe, ¿queréis callar a un ave encerrada? ¡Mierda! Creía que un público de daneses sordos me dejaría cantar. ¿Eres Kiara? ¡Agárrala fuerte! Maravilla de maravillas, ¿cuántos líos puedo tener a la vez? No puedo ayudarte, me la tengo que llevar. ¡De eso nada! ¡Tiene que pagar por ese insulto! ¿No vas a cambiar de idea? ¡Me debes sudar! ¡Te comerán los gusanos! ¡Te comerán los gusanos! ¡Te comerán los gusanos de hierro y una... ¡No está bien a mi bebe! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Acepto a cualquier candidato! Parece que nuestra poeta se ha hecho amiga del suelo. Ponte en pie, poeta. Molé en todo, me da vueltas. Esto se arregla con un baño helado. Molé, ¿por qué has hecho eso? Para bajarte la borrachera. Si crees que voy a tirar de ti hasta Tara, estás muy equivocada. ¿Tara? Espera, ¿quién eres? Barit me ha encargado de recogerte. Nos espera en los establos. Ah, un emisario. Dime, ¿cuántas monedas aceptaría un emisario por no decirle nada de esta tripulca a Barit? La próxima vez que venga a Dublín me atará un guardia a la cadera. El buen hombre se toma todo muy en serio. No sé si me sigues. Te sigo. Barit es familia. Entonces, creo que mi bocaza ya me ha metido en bastantes líos por hoy. Ábrela menos. A mí me funciona. ¿Seguimos? Barit no me había hablado de ti. ¿A qué nombre respondes? Al de Eivor. Procedo de Noruega y ahora estoy asentado en Inglaterra con un clan. Un clan, ¿eh? Son todos de puño rápido como tú. Agradece a estos puños que puedas seguir cantando otro día. Cierto. Barit. Ya empezaba a preocuparme. ¿Qué ha pasado? Tuvimos un percance. Venga, no nos pongamos nerviosos. Ponemos rumbo a Tara. No podemos llegar tarde a la coronación. Tú primero. Me ha sorprendido conocer a otros miembros de tu familia, Barit. Eivor me ha dicho que viene de Inglaterra. Sí. Está ayudándome a crear rutas comerciales en Dublín para que nos lleguen recursos de tierras lejanas. A su debido tiempo, Dublín se convertirá en el centro comercial de Irlanda. Y de él se beneficiarán todos los reinos. Seguro que el gran rey se alegrará mucho. Sí, pero además del comercio, espero que Flan vea a Dublín como una amiga y aliada. Tú y muchos otros. Merece la pena tomar una relación con Barit. Ignorarla sería una imprudencia por parte de él. Creo que Eivor no está al tanto de nuestra trayectoria real, Barit. Esperábamos reunirnos con Flan. Mi deseo es estrechar nuestros lazos. ¿Podrías organizarlo? Ya veremos. Habrá que ver cómo discurre la tarde. Miró, Esperábamos! Voy aعnecer. Así a ciudadanos. ¡Adiós! Hayres. La entrada no heureva o ver los gorites comerciales Menudo evento, ¿eh? No han reparado en gastos, eso se nota Mi señora, ha desaparecido uno de los sacerdotes Y en su tienda hay indicios de violencia Temo que haya ocurrido una desgracia ¿Desaparecido? ¿Seguro? Podría no ser nada, o indicar peligro ¿Dónde está Flash? Todavía no ha llegado Eso nos da tiempo ¿Qué hará? Actúa como si no hubiese pasado nada Iré con Var y la investigar ¿Dónde está su tienda? Colina arriba, a la izquierda Tened cuidado Aquí ha ardido La coronación es inminente Y ya se cierne la tragedia No bajes la guardia y pégate a mí Todavía no sabemos nada Aquí ha pasado algo Seguiremos el rastro de sangre La sangre se aleja del campamento principal Puede que hacia esa estilta se... ¡Pito! 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 Gracias. Aquí deja de ver, Sandy. ¿A dónde van esas rodadas de cargo? Me parece que esta historia tiene mal final. Eso me temo, primo. Y en un día tan importante, la coronación de Flann no va a ser como esperaba. No, 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 no. ¿Qué te ves, vieja amiga? Ahí. Veo un carro. Parece que tuvieron un imprevisto. ¿Lo reconoces? Es Xena, el sacerdote. Los muy perversos le quitaron la ropa. ¿Qué campamento es aquel? Anakdú no es un campamento, aunque parece que lo han convertido en eso. Vamos. Vale. ¿Qué opinas? Me secuestraron al sacerdote y se llevaron su ropa. Quien hiciese esto, retente, pues. Lo averiguaremos pronto. Esta zona es restringida. Ahí. Todas las las montañas. Otro desafío. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pone de muerte, se acercará con la nomación del gran rey Momento en el que el poder pasará de lo huidelis Huidel, de norte a lo del sur Debes asegurarte de que Blanc y Nang sale su único riento antes de que ocurra. Disfrázate de su sermón y cúlate en la sermón de Tara. Así podrás acercarte y portarle a ese bastardo la garganta mientras cantan sus alabanzos. Tenía que matar a Blanc. La carta no está firmada. El enemigo desconocido. Vamos, hay que contarle las nuevas a Kiera. Estoy contigo. He de decir que te has defendido muy bien, Eigo. No era tu primer enfrentamiento de este estilo. Tampoco has estado mal. Sí, hoy hemos impedido un regicidio. Ojalá supiéramos quién estaba detrás. ¿Quién podría llegar a esos extremos? Puedes elegir entre cualquier rey de los Winnail del norte. Aunque los que odian de verdad a Blanc son los de Ulster. Otro rey, la misma historia. ¡Vale! 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 Gracias. Gracias. Es una orden para asesinar a Flann. Uno de ellos, disfrazado de sacerdote, iba a rebanarle el cuello durante la coronación. Ante nuestras narices. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué no envenenarlo o matarlo mientras dormía? El veneno puede fallar. Si matar a alguien dormido, da menos espectáculo. Pero ya veo por dónde vas. El asesino no habría escapado contigo. No, estaba dispuesto a morir. Quien quiera que tramase esto, quiere ver caer a Flann. Tenemos que avisarlo. Tras la coronación. Para que no lo cargoma mientras. Flann se lo merece y debe disfrutarla. Id más tarde a sus aposentos de duro. Allí tendrá tiempo de atenderlos. Ahora, si me disculpáis, tengo que poner orden. Acompáñame, Eivor. El agua no estaba tan turbia, ¿verdad? No sabes mucho de las funciones de una poetisa, ¿verdad, Eivor? Ilústrame. Lo haré. Bueno, ¿a qué esperas? Dije, si me disculpáis, y también me refería a ti. Veo a otros reyes aquí. La noticia de la investidura de Flann ha llegado lejos. Ven, vamos con ellos. ¿Ese es él, Flann? Sí. ¿Qué están haciendo? Lo bendicen. El Abad Eoghan es el oficial de mayor rango entre los cristianos. Su bendición confirma que Flann se dispone a ocupar el puesto de su predecesor. Todo se hace ante la Lía Fai, una piedra sagrada que concede largos reinados a los reyes legítimos. ¿Y funciona? Depende de lo que consideres largo. ¿Cuánto duran las coronaciones? ¡Y la comida! No has cambiado nada. Ya que estoy aquí, quiero divertir. El Abad Eoghan es el oficial de la Lía Fai, una piedra 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 de la Lía Fai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flann Fai, Flann Fai, Flann Fai, Flann Fai... Es listo, pero también apasionado Su plan de someter el norte no obedece tanto a la ansia de poder como a la de sangre Cuando veníamos desde Dublín, Chiara dejó entrever que entre tú y Flann había algo más ¿Qué debo saber? Un detalle importante Verás, el rey del norte que me coronó, a Ed Finliad, mató al padre de Flann y ocupó su lugar como gran rey Y, como es costumbre, desposó a la madre de Flann Vaya, que no os teníais en alta estima En absoluto, para Flann, a Ed era una serpiente venenosa, al igual que aquellos que favorecía Ganar su confianza no será fácil Acabamos de evitar que lo asesinara, eso debería predisponerlo a nuestro favor Esperemos que sí, salgo hacia Durrow ahora mismo Reúnete allí conmigo en cuanto puedas Su plan de Haití Su plan de Haití Su plan de Haití ¡Gracias! ¡Gracias! Mira esto, tío, ahora este pendejo para tomar una foto, si... Para ser un hacker o algo... El señor es todo el día, debe ser un hacker Yo no puedo hacer esto ¡Gracias! 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 no, no se puede no se puede no se puede ok ok y no, 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 no. It's going hot there No, 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 no y es un hacker como voy a tomar una foto asi no se puede es un hacker quien es? debe ser un hombre no se como va ¡Gracias! 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 ¡Encloja los hombros! ¡Él tiene tanto que ganar con esto con nosotros! Está bien, ¿no? Pari, bienvenido a Dublín. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra. Tú debes de ser, Eibor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que enterara. La vieja historia entre los Wynneil del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. ¿Virás a la guerra? Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso hay. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer. Su comercio y sus fornidos luchadores, como Eibor, dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre mí y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kels y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente. Pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que mí. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Yona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Bari de tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una ciena cada insuado, hacia el norte. Eibor, esto es responsabilidad mía. Queda de vosotros aquí. Yo quiero. Y yo quiero. En una ciena cada uno, hacia el norte. ¡Siempre he jugado! ¡Siempre he jugado! ¡Siempre he jugado! Gracias. 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 ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Me dejas sin razones para permitirte vivir. Sé dónde está. En los túmulos de Boy. Unos tipos extraños me ofrecieron este tesoro a cambio. ¿Tú lo rechazarías? ¿Lo ves? Tú me comprendes. Nos parecemos mucho. Yo bien podría ser tu hermano. No me mates. Thorstein, tu sangre no merece mi acción. Completamente de acuerdo. Ahora esfúmate. Y lo digo en serio. Si te veo por tercera vez no escaparás. Ya me he cansado de Irlanda. Me duelen los tobillos de danzar en torno a tantos reyes. Aquí no hay nada. Salvo por esto. Me llevaré en su luz esto y esto. Me llevaré MnE. Me llevaré el marido. ¡Gracias! 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 Los números de Boeing... Thorstein dijo que aquí encontraría el libro de Kells. Lo que haga. No me vas a subterrarme. ¿Quién quiere que sea esta gente? Es muy reservada. ¿Qué hay otro? ¡A ver! ¡A ver un inco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.